¡Qué lindo! Vale estar en lo profundo de tu ser mujer El hilo dental de tu tanga y en tu cielo ayer Vale estar en lo profundo de tu ser mujer Y quedarme para siempre, muy juntito a ti mi amor Y disfrutar de tus encantos que me vengan con el cuerpo de pasión El hilo dental de tu tanga y en tu cielo ayer Vale estar en lo profundo de tu ser mujer El hilo dental de tu tanga y en tu cielo ayer Vale estar en lo profundo de tu ser mujer ¡Ay se te ve mami! ¡Te juro que se te ve! ¡Rico, rico! El hilo dental de tu tanga y en tu cielo ayer Vale estar en lo profundo de tu ser mujer El hilo dental de tu tanga y en tu cielo ayer Vale estar en lo profundo de tu ser mujer Llámese un ratito negra, un ratito pa' la playa Pa' que mire todo el mundo los bonitos y chiquisitos de su raca raca El hilo dental de tu tanga y en tu cielo ayer Para estar en lo profundo de tu ser mujer El hilo dental de tu tanga y en tu cielo ayer Para estar en lo profundo de tu ser mujer El hilo dental de tu ser mujer Y si me muero, yo regreso Y si me muero, yo regreso ¡Ándale!